Pa' que son pasiones, se acabó, el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido, hermosa, prenda amada? No habías venido, mi bien, por infame con mi amor Ahí te dejé Por el árbol de la esperanza Ahí te dejé Era el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, mi bien, por infame con mi amor Sería gusto de los dos amarnos en aquel tiempo ¿Por qué solamente Dios podría hacer cualquier intento? ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, mi bien, por infame con mi amor ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? 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 Gracias por ver el video.